Desde el Ayuntamiento de Alturas se convoca el concurso de cuentos ilustrados Recoge la Caca, dirigido a concienciar la ciudadanía sobre la problemática de los excrementos de las mascotas que se quedan sin recoger en la vía pública. Pueden participar todas las personas que lo deseen, a excepción de los organizadores del concurso, siempre que presenten ilustraciones originales e inéditas, no publicadas en ningún tipo de formato, ni total ni parcialmente, no premiados o pendientes de fallo en otros concursos, a la espera de respuesta en un proceso editorial. El incumplimiento de esta primera base descalificará automáticamente al participante. La obra se podrá presentar en formato digital enviándola a la dirección turismo.altura.es o en formato físico depositando la obra en sobrecerrado en las oficinas del Ayuntamiento. En el asunto del correo se especificará concurso Recoge la Caca, se adjuntará el cuento ilustrado y en el cuerpo del correo electrónico los datos personales del concursante. En caso de presentar la obra en formato físico, deberá llevarse en dos sobres, uno con la obra y otro con los datos personales. Nombre de la obra, seudónimo, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, dirección de domicilio completa y teléfono. Si no son enviados completos y correctos, no será aceptada la participación. El texto a ilustrar será proporcionado por la organización del concurso en el momento de la inscripción y no podrá ser modificado en su contenido, únicamente en su maquetación. El cuento tendrá un máximo de seis páginas y deberán estar debidamente numeradas. Se acepta cualquier técnica pictórica siempre y cuando no impida su digitalización. El incumplimiento de estas reglas implicará la automática descalificación. Se adjudicará un único premio de 600 euros al mejor cuento ilustrado. El plazo para la presentación de obras terminará el día 15 de abril a las 3 de la tarde.